Realmente, cuando nos juntamos el consenso fue general, o sea, al visualizar que muchas fiestas grandes estaban siendo suspendidas, tuvimos un poco de temor en el sentido de que ninguna de las asociaciones nuestras tenemos capacidad como para aguantarnos si llega a haber un revés. Entonces, después de varias charlas, que todo comenzó en noviembre más o menos, decíamos, bueno, si bien tenemos la fecha del 16 de marzo, vamos a ir esperando un poquito porque el tiempo nos daba para ver qué ocurre con la situación socioeconómica. Bueno, en los últimos días, reunidos todos y llegamos a la conclusión de que no podíamos continuar pensando en la fiesta porque a pesar de la sociedad, el problema socioeconómico general, teníamos el particular, que no tenemos poder de riesgo. Entonces, unánimente dijimos suspendemos, por lo menos por este año, hasta ver qué ocurre con nuestra situación económica general y particular. ¿Se iba a desarrollar en San Carlos Sur de este año? La íbamos a hacer en los parques de San Carlos Sur, ya teníamos todo previsto con la señora Presidente Comunal, los lugares, cómo se iba a desarrollar todo, pero teníamos siempre la duda de, bueno, los comentarios eran muchos de que la situación económica del país no era la buena y fuimos esperando un poquito y hoy ya tenemos que confirmar que no podemos realizar la fiesta. Altísimos los costos, carísimos los platos, porque al ser platos típicos necesitan elaboración, necesitan los productos originales, los ingredientes originales y eso encarece mucho, ¿no? Hoy la mayor cantidad de productos lleva el costo de la carne, que sabemos todos que es altísimo y bueno, ahí está el tema del riesgo. Ninguno de nosotros estaba con la capacidad, como por decir, bueno, afrontemos a perder tanto porque no lo tenemos en realidad. ¿Se le tiene que sumar también el costo de mesas, de sillas, el trabajo de la gente, las instituciones con gente constituida ya con gente grande que por ahí le cuesta? Sí, el sistema organizativo es bastante costoso, porque bien sabés lo que cuesta el sonido, lo que cuesta la conducción profesional. Porque ustedes como comisión organizadora tienen sus gastos también. Tienen muchísimos gastos. Vos tenés el alquiler de sillas, de mesas, todos los utensilios. Hoy todo tiene un valor bastante elevado y es lo que nos obligó a repensarlo y bueno, a determinarlo, digamos. Rubén, ¿y cómo van a paliar esta situación? Porque de alguna manera va a estar presente la fiesta de las colectividades. Exactamente. Cada colectividad va a hacer su comida con una preventa, digamos, que va a ser el día 8 de marzo, la van a realizar la asociación sirio-libanesa, el 9 de marzo estamos los suizos en San Carlos Sur, aquí en el centro va a estar la asociación saboyana y la asociación italiana y el domingo 10 al mediodía los del San Saba. Bien. ¿Cada uno va a elegir sus platos y demás? Claro. Ya con anticipación vamos a promocionar qué vamos a hacer cada asociación, de acuerdo a lo que veníamos haciendo normalmente o si alguien quiere agregar algo más, también va a ser posible. Ya una preventa te ayuda a organizarte de otra manera. Exactamente, o sea, vamos a realizar las comidas que realmente vendimos. Bien. Y ojalá el año próximo se pueda retomar, ¿no? Porque una fiesta con identidad propia refleja nuestras raíces, hay una manera de defender... Hasta tenemos un espacio que nos identifica como es el parque de aquí de las colectividades. El parque de las colectividades también. O sea, estamos dentro de una población que tiene varias ramas de inmigrantes y bueno, cada uno, ojalá podamos seguir defendiendo lo nuestro y siempre digo, ojalá logremos hacer lo que hicieron los inmigrantes, que es para que nuestros hijos no se vayan. Tal vez. El reverso de la historia, ojalá podamos lograr asentar bien este país como para que ellos puedan seguir estando con nosotros. Tal cual. Por ahí, reverlo, ¿no? Porque viste que hay situaciones que te llevan a repensar. Hacer alguna comida típica pero al paso, algo más económico, mantener por ahí con los bailes, la parte cultural sobre el escenario. Es un tiempo ahora de... Es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de reflexión. Exactamente. ¿Nos pasa a todos en casa? ¿Es un tiempo de ver, de sustituir, de reemplazar, de acomodarnos? Sobre todo, o sea, ese poder ingresar gente joven, que es la que hace realmente a una institución. La mayoría de... Están todas igual, Rubén, ¿eh? Claro. No se pueden renovar las comisiones. No se pueden renovar y somos gente ya bastante mayor y hacen falta ideas frescas, digamos. Bien. Bueno, apostemos por ello, entonces, para el año próximo. Sí, apostemos que se pueda seguir con esto, que es una muy buena tradición. Y, bueno, el futuro dirá que es lo que ocurre. Casi 30 años, ¿no? No recuerdo que la edición te iba... 30 años, sí. Bien. Rubén, te agradezco que te hayas acercado. Vamos a seguir en contacto, así le vamos contando a la gente cómo se va a ir desarrollando esto. Sí. Para mediados de febrero vamos a tener ya el menú que cada asociación va a hacer, los costos, si podemos, pero como para que la gente ya empiece a apoyarnos de otra manera y no agrupados. Bien. Pero que sepa que las comidas van a estar. Vamos a tener. Bien.